El cielo y el infierno de tu voz me están rompiendo la cabeza Me dicen que se ha muerto todo amor en aquel rojo atardecer Y queda solo un tan grave testigo de su amor y su querer En vano no pretende no bailar el compaso rojo de su herida En vano no pretende no cantar el compaso rojo de sus penas El trango siempre llega en despedida al odio de tu ausencia sin adioses Y canta nuestra pena chiquitita, nuestros sueños sin adioses En la esquina de los dioses El cielo y el infierno de tu voz me están rompiendo la cabeza Me dicen que se ha muerto todo amor en aquel rojo atardecer Y queda solo un tango y la vereda testigo de su amor y su querer En vano no pretende no cantar el compaso rojo de su herida En vano no pretende no bailar el compaso rojo de sus penas En tango siempre llega en despedida al odio de tu ausencia sin adioses Y canta nuestra pena chiquitita, nuestros sueños sin adioses En las vidas de los dioses Es rojo como el fiel de la traición Es rojo como el fiel del funeral Es milte como el alma del caemón Lo que nos queda cuando ya es tarde Cuando ya es tarde En este corazón Es rojo atardecer El cielo y el infierno de tu voz Tu voz Tu voz Tu voz El corazón Que siempre en mí Tu voz El corazón Que siempre en mí El mismo corazón El rojo corazón El mismo corazón Que siempre en los dos Otro El corazón El corazón El corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!